Que bailen las luces, ingeniero Llegó la unión de lo nuevo La ley 7 Anthony Salazar Vivo, sabor y césar Con ese tema quiero ver la pizza llena, llena Así que para que la grabe la mera, mera cámara chambera Tony Martínez Para Brandita Records Y el famoso 9 en 2 Hoy no va Dice el cabacho La cámara chambera Dice me gusta la mota y la coca Pero me rompo la madre Por mi flota Porque siempre raza loca, muy loca Trabiesos, razas Barrio Santo Domingo El güero, chosa, cachorro, cuervo, ese cachete Almitas, Jorda Dice Y todos los que voltean Rimbos de amor ¿Cómo dicen? Dicen el cielo manda Dios El infierno Satanás, Revan y Jersey Reina, cafeteros Y nada más Para ese Vicky Albita Caballito Junior Anthony Piccolo Peluchito Ese pistol Brando Negro Burra Pansito Chacal 100% Por siempre Los cafeteros Los zapateros Los zapasos Perrón Pasión Latino Los nombres de lo nuevo Llega Que te dañaba Y tú no te imaginabas Yo no te imaginaba Yo no te imaginaba Dicen el diablo Le digo A la calaca Que suene la maldita Matraca Black 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 Labiasos Venga para el güero Yusa Cachorros Cuero Cachetes Ese Alitas Chicles Cochillo Gana Cerbero Ese Lavandota En el gabacho Esa raza Locota Dijerte Santo Domingo Angola Paso llamada Pasionazo Perrón Pas 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 Pasión Latino Venga para la pera Pera Como dice Tony Todos con la cara Todos con la cara Todos con la cara Pero la cámara Cha 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 Chambel Pasionazo Perrón Pas 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 Pasión Latino Como dice Que yo la amaba Dice como lo dijo Se llama Doña Consuelo Arriba los chamacos locos Piscando triste Diablito De albija San Juan Del hispanalgo Se ve por ciento Reco Yerse Reinando Los cafeteros Y además Y toda paz Pasionazo Perrón Pasión Latino Policía para mi carnal Policía del Cielo Policía del Cielo Policía del Cielo No me importa tu razón Ritmo, sabor Tú me fallaste Eso no se hace entre hombres Dice son tres letras La primera Es la T La segunda Es la B Es la tercera La S Maldito travieso La Pase No te confundas Dice que pase Que lo que pase Pasión Latino Pasión Latino Pasión Latino Los famosos del barrio Ya presenten Para Chido Junior Smiley Lones Muerte Cumbias Iquis Jordas Pipi Puso Bueno Tú me fallaste Ese guerrero Chico Rodorpega Greñas Rojas Toyo Casparín Avieso Ruso Cresencio Cresencio Yucinan Vicky Rigo No te confundas Ana Deysi Rosa Deida Noelia Cinti Solo quise Demostrarte Que no te confundas Que no te confundas Que no te confundas Yo no la quiero Pasión Latino Hoy les saludamos Para Vico Tula Pasionazo Perro Pasión Latino Para Royal 98 Y La Villa TV Oye Como dice Comimos y bajamos Malditos cafeteros Nos rajamos Para el Vicky Almita Caballito Junior Anthony Piccolo Ese peluchito Pinto Brando Mancito Todo record Elizabeth Diller Reina Reina Los cafeteros Nada más Pasión Latino Pisa llena, pisa llena, pisa llena Que no es buena, no es tan triste Que no tengo chamaco estreses Quiere llorar, a mi maldito barrio Lo va a respetar, solo lo grito Respetar, que ruedas, maldito Tra, 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 tra Y eso, y la raza loca Y yo, santo domingo, santo llamada Ese güero chosa, cachorro cuervo Cachetes, gallitas, gari, cochillo, llora Ese gorra, cacalás, guacho Ese diablo, salido barrio 13 La raza loca, el grande Madre maestro, Madre maestro presente Sebastián Latino Se va la cumbia, ya se va el sabor Quédatela Oigo mi compadre Miguel Sánchez Rito Sonido mamá, mamá, ser Para el cuchillo sin amor Y la pequeña Lulú Y a los pasos prohibidos Como dice Quédatela Lo nuevo de lo nuevo Quédatela Quédatela Porque no la quiero Como dice Gracias a mi compadre Chonito Chambaón Y los dos chambas Venga 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 Marayaki Esa muñeca Hasta brufi Con compadre ¿Cómo dice? Ya se va el sabor El cabacho El cabacho La cámara chambera Ay mamayita Ya se va el sabor Ay no más Bienvenidos amas y caballeros Esa es la presencia De la persuasión De sonido En pasión latino Vamos a continuar Bienvenidos Hoy en esa noche Bienvenidos amas y caballeros